y la maestra especial aquí que nos acompaña que todos en este campamento se hayan divertido agradecerles a los maestros, instructores a los padres de familia por confiar en nosotros como instituto de tener aquí a sus hijos realizando una actividad física y recreativa y deportiva donde están aprendiendo algunos fundamentos de los deportes que se les dieron así que muchas gracias por la confianza en el Instituto y del Ayuntamiento Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video